Básicamente se trata de una querella ante la Audiencia Nacional, además de por los delitos obvios de este atentado, del asesinato, de la tentativa, por incitación al odio y contra los sentimientos religiosos y por profanación. Al final, este trágico atentado esconde detrás un odio anticristial y es lo que queremos denunciar, queremos levantar conciencia de la amenaza que sufren los cristianos en España, tanto por el terrorismo yihadista, que es lo más grave, como este atentado, pero también por ciertas políticas que lanza la izquierda de destrucción de símbolos religiosos, de humillación de las creencias cristianas y tratando de ahogar y de asfixiar cualquier presencia cristiana en el espacio público. Presencia de abogados cristianos en el procedimiento, ¿qué es lo que puede aportar? Pues, principalmente, nuestro foco es esta incitación al odio contra los cristianos y el delito contra los sentimientos religiosos, porque, bueno, no es que desconfiemos, pero pensamos que el foco va a estar en el asesinato, obviamente, pero nosotros queremos resaltar esto, ¿no? Y escuchaba antes que, ¿por qué no hay una condena clara de cierto sector político contra este fanatismo anticristiano? Pues, básicamente, porque esto es llevado al extremo. Pero la izquierda sectaria también practica el fanatismo anticristiano contra nuestros símbolos, derribando las cruces, derribando símbolos religiosos, tratando de aprobar mociones en los ayuntamientos para acabar con la simbología cristiana en los espacios públicos. O sea, la izquierda no condena con claridad estos ataques, porque ellos mismos lo hacen, aunque no lleven casos de muerte. Norberto, ¿tienes inquietud de que se lance el mensaje de que estaba loco, estaba drogado, tenía problemas psicológicos, como se está lanzando ya por parte de algunos medios en Marrocos? Sí, por supuesto, por supuesto. Va a ser la táctica habitual, va a ser tratarlo como un caso aislado, como que no hay una intención detrás, que lo mismo que lo han prendido contra una iglesia lo podría haber emprendido contra cualquier persona, pero la realidad es que no, en las propias declaraciones de testigos involucrados dicen que la obsesión de este terrorista era los sacerdotes, intentó destruir imágenes, cruces, velas, o sea, que lo emprendió con los símbolos cristianos. Por eso también la Fundación Española de Abogados Cristianos queremos estar en el procedimiento con esta querella, ejercer la acción popular para que nadie distraiga el foco de que esto es un ataque contra los cristianos, por un odio anticristiano. Gracias por ver el video.